Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Lanza Kuduro Lanza Kuduro No te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Tanta Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro No te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix 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 Aionix